¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos, chavales. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que empieza la movida del Black Friday. Bienvenidos a todos a un nuevo pack opening. Vamos a abrir estos sobres de 25K, que ya veis, son sobres de jugadores oro premium, que contiene 12 jugadores, 10 de ellos de oro y al menos 3 únicos, ¿no? Bueno, ya veis que son 10 sobres, quedan 8 minutos, con lo cual hay que darle calor, hay que darle brío porque acabo de llegar del curro y hielo que hay, no hubo tiempo para más, hay que dar calor. Así que, sin más, vamos a arrancar y vamos a empezar a dar aquí amor, calor y lo que haya que dar. Vamos a tirar aquí de FIFA Points Like Boss y nada, vamos ya con el primero. Porteru, adelante y adelante. Vamos a ver qué nos toca por aquí, venga, venga, a ver si nos toca algún if, alguna cosa guapa, sana, importante, algo que nos guste, que nos encante. ¡Ojo! Porteru brasileño de polla, Diego Alves. Bueno, 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 83 de media. Ni tan mal, ni tan mal. Bueno, tenemos por aquí a Vignaldun. Y aquí, has dado FIFA Points a fuego, así que vamos a por el segundo. Venga, aquí tienen 7 minutos. Hay que dar calor, hay que dar calor, chicos. Va, 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 venga, 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 vamos, venga, venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, bueno, Xavik, Xavik, bueno, Xavik, bueno, Xavik. Me cago en la puta, vamos a por el tercero, tocándonos aquí platas y la virgen, ¿eh? Su puta madre, su puta madre, mané, su puta madre, hombre, dos platas. A ver, venga, vamos, vamos, vamos Vamos, coño, venga, joder Va, 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 va Defensa central italiana, un Juve Ah, Bonucci, cago en Dios Podía haber sido Kielini Ojo, Bonucci, Mertens Y Cheiyu, bueno, bueno, bueno Algo salió, algo salió, cago en Dios Pensaba que era Kielini, hostia Va, seguimos, seguimos empujando Queden siete todavía, va, así no está tiempo Porque estoy aprendiendo desde la capturadora Ahí con el puto delay y toda la mierda Para que no haya delay luego a su vez, o sea, una puta mierda Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Me cago en Dios Lo mejor, Tadik, en serio Vamos, venga, a ver Vamos, 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 vamos Venga, loco, moreno, me cago en Dios Me cago en Dios, hombre Vaya sida, loco Va, hombre, venga, algo, algo importante Algo bonito Venga ya, chaval Otro oro no único La Virgen, qué mierda, tío Vaya mierdísima, chavales Vaya mierdísima Bernat, la puta Virgen Vaya basura, tío Con los platas de mierda Vamos, hostia De la manera de tirar FIFA Points Aquí a lo tonto, tío Extrema izquierda Rusu Del Zenith Bueno, Shatov Bueno, Shatov Bueno Bueno, Shatov Por lo menos Salió un oro brillante Cajón, Dios Ojo Ojo Top Kedira Kedira Me cago en Dios Top Kedira Y Kote José Ángel Ahí con dos cojones Go, 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 go Serio, tío Vaya sida, chaval Ojo Bueno, tocó nos Lora Vamos Vamos a por el último A ver si toca algo en el último, chavales Y si no, pues nada Estaréis viendo un vídeo de puta mierda Absolutamente basura Os pido un like Ya porque me dé algo Alguien o algo Porque es que ni así Ni ahí, ni ahí Vete a la mierda, Bruno Tú y tu puta madre, hombre Vete a la mierda Tú y tu puta madre Venga, chaval Tádico otra vez Toda la mierda Son su puta madre El Cata Díaz Pichini Me cago en Dios Bueno, locos Yo bien me jode Bien mal me sabe Pero menuda basura Y es lo que hay Ya visteis 10 sobres de 25k Locos 10 putos sobres de 25k Donde lo mejor que nos tocó fue Bonucci Si no me equivoco Con lo cual Nada, chavales Como siempre os digo Muchísimas gracias Me gustaría que dejarais vuestro like Si al menos en plan consolación Y nada Que comentéis aquí abajo Lo que os va saliendo a vosotros Si os tocó algo guay Si os tocó puta sida como a mí Si sois nuevos y os queréis suscribir Sois más que bienvenidos Vamos a ver si por la tarde Hay mejor suerte con los sobres Del puto Black Friday Y es que está en el FIFA Estafa el Black Friday Y puta media mar, hombre ¡Vale! ¡A la ropa! 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 ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado